Positiva Compañía de Seguros S.A., conscientes de la necesidad de brindar más y mejores servicios para empresas y trabajadores, presenta Positivamente Más, un nuevo modelo de abordaje en salud psicosocial que busca brindar soluciones integrales en un continuo proceso de innovación en el marco del nuevo mundo del trabajo. Queremos ofrecer a nuestras empresas más salud mental, más salud psicosocial, más flexibilidad, más cobertura, más tecnología, más prevención. Un modelo orientado en dos grandes series de desarrollo, promoción y prevención y vigilancia epidemiológica. Desde promoción y prevención, cubrir nuestras poblaciones sanas para mantenerlas sanas. Y desde vigilancia epidemiológica, lograr captar esas poblaciones con algún nivel de afectación y lograr conectar a nuestros servicios de telepsicología para esa atención, esa contención, ese primer auxilio psicológico que necesitamos. Queremos lograr en las organizaciones competencias organizacionales, lograr realmente impactar sobre esa gestión empresarial a través de modelamiento, ajuste, mejoramiento de políticas, procesos, procedimientos que impacten directamente en el desarrollo de las tareas y que percibamos realmente un trabajo, un escenario, un ambiente más saludable para todos. Trabajar simultáneamente las competencias del valor más importante de las empresas, las personas, brindará el desarrollo personal y colectivo hacia ambientes de trabajo libres de todo tipo de violencia, con más equidad e igualdad, con liderazgo inspirador y muchas otras competencias humanas que sin duda garantizarán el presente y futuro de la salud psicosocial empresarial. Positivamente Más cuenta con una plataforma tecnológica para facilitar la gestión de los diferentes ejes de desarrollo denominada Psicobox, diseñada con una arquitectura capaz de apoyar procesos de tamizaje colectivo para la evaluación de diferentes competencias individuales, medir el nivel de desempeño psicosocial empresarial, brindando rutas de trabajo acorde con las necesidades particulares de las empresas, cumpliendo los criterios de reserva y manejo seguro de la información. La salud mental hoy es prioridad en el mundo del trabajo. Contamos con una plataforma tecnológica capaz de atender personas, todos sus trabajadores 24 horas al día, 7 días a la semana, con un equipo robusto de psicólogos clínicos, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, para brindar la mejor experiencia preventiva. Lo importante es seguir trabajando, seguir fortaleciendo esas acciones que nos mejoren en todos los aspectos de nuestra vida, esa salud mental, esa salud psicosocial que tanto necesitamos. Positivamente Más no solo es un nuevo modelo de intervención, es una nueva experiencia en la gestión psicosocial empresarial, que se integra con los indicadores corporativos, prioriza las variables significativas del negocio, generando una cultura empresarial más sana, más saludable, más productiva y sostenible. Positivamente Más representa lo que usted quiere potenciar en su empresa. Construyamos juntos ese camino que nos llevará para lograr eso que usted más quiere, o lo que usted quiere lograr en materia de salud psicosocial. Los invitamos a que disfruten de este nuevo desarrollo, que aportará significativamente, no solo a las empresas, a los trabajadores, sino a Colombia, para lograr un país más sano, más seguro y mentalmente saludable. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Óscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial, Positivamente Más, con la temática titulada Sección 9, Manejos de Casos y Diseño de Protocolos. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Sandra Milleyti Garzón Gutiérrez. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gerencia de recursos humanos. Doctora Sandra, muy buenos días y bienvenida. Hola, Óscar, buenos días. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Esperando cumplir con las expectativas de este tema tan interesante relacionado con esa ruta de conocimiento que tenemos frente a la intervención del riesgo psicosocial. Para hoy, como tú lo mencionabas, tenemos la sesión 9, que es el manejo de casos y diseño de protocolos. Entonces, como siempre, vamos a iniciar con unas preguntas de sondeo para saber qué tanto conocimiento tenemos frente al tema. ¿Me ayudas, por favor, Óscar? Gracias. Gracias, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza dos veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. El objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Los criterios de inclusión de un PB según la resolución 2764 son A, consumo sustancias psicoactivas, B, accidentado de forma reincidente, C, incapacidades relacionadas con riesgo psicosocial, D, A y C son correctas, E, todas las anteriores son correctas. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Los resultados de nuestra primera pregunta. A, consumo de sustancias psicoactivas, 4%, B, accidentado de forma reincidente, 0%, C, incapacidades relacionadas con riesgo psicosocial, 14%, D, A y C son correctas, 40%, E, todas las anteriores son correctas, 42%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La intervención primaria se hace con población sana. A, falso, B, verdadero. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Invitamos a nuestros participantes a formular sus preguntas por medio de chat a lo largo de nuestro evento. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, 52%, B, verdadero, 48%. Continuamos con nuestra última pregunta. Un caso sospechoso se debe remitir a la EPS para análisis, a falso, B, verdadero. 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo nuevamente que pueden formular sus preguntas por medio de chat a lo largo de nuestro evento. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, falso, 20%, B, verdadero, 80%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestra experta, la doctora Sá. Ok, gracias Oscar, muy amable. Vamos a ver cómo nos va al finalizar con el sondeo y si mejoramos ese porcentaje de conocimiento. Bien, entonces, esta es pues una frase de introducción que dice, tu salud mental es tan importante como tu salud física, un manejo oportuno y efectivo puede hacer la diferencia en tu vida. Lo que nosotros queremos con todo el tema de intervención psicosocial, yo creo que nos hemos venido dando cuenta desde que por allá en la sesión 1 hablábamos de normatividad en riesgo psicosocial, para hacer realmente que tanto los trabajadores como las empresas identifiquemos oportunamente todas esas afectaciones emocionales que puede llegar a tener un trabajador y más cuando esas afectaciones emocionales pues se están dando por situaciones o condiciones organizacionales. Entonces, la identificación oportuna y el manejo oportuno que le demos nosotros como empresa a estos casos, pues es lo que nos va a permitir realmente tener un impacto positivo en la gestión del riesgo psicosocial de nuestras empresas. Entonces, el manejo de casos y protocolos, pues lo dice la definición, integra una serie de estrategias, de prácticas, de acciones que están dirigidas tanto a la organización como a los trabajadores y que están diseñadas de cierta manera para proporcionar un soporte y que este soporte sea de manera integral y coordenado hacia los trabajadores, que como lo decía inicialmente, pues enfrentan una serie de desafíos, de situaciones que los impactan a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel social. Y que muchos de esos desafíos están relacionados, además de la parte personal, de todas las situaciones complicadas que como seres humanos vivimos, pues también, y ahí lo importante de identificar el riesgo psicosocial de las empresas, que puede estar relacionado con variables de condiciones o demandas del trabajo que pueden estar generando una enfermedad de origen psicosocial o incrementando o agravando ese diagnóstico que puede llegar a tener un trabajador. Entonces, para el manejo de casos, pues se debe procurar un abordaje holístico, es decir, un abordaje integral, interdisciplinario, personalizado, asegurando que todas esas intervenciones, pues no solo sean efectivas, sino que también sean adaptadas a las circunstancias, de las características de cada trabajador, ¿no? Entendiendo que todas las personas somos totalmente diferentes y que por eso cuando se presentan, por ejemplo, casos que van para calificación de enfermedad relacionadas con factores de riesgo psicosocial, y nosotros los psicólogos, pues hacemos un análisis de puesto de trabajo, identificando ciertas características de personalidad que pueden estar afectando las dinámicas tanto laborales como personales en ese trabajador. Entonces, la coordinación y el uso eficiente de todos esos recursos de los cuales disponemos, pues son claves para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y para fomentar, por supuesto, el bienestar y facilitarle al trabajador de que se integre de nuevo a su vida social, a su vida laboral, y que se ha estado incapacitado por un periodo prolongado, pues desde la organización se le pueda tender la mano y apoyarlo en su proceso de recuperación. Entonces, los protocolos para el manejo de casos, pues son guías estructuradas que detallan como ese paso, paso a seguir en la intervención y en el apoyo a estos trabajadores en situaciones de crisis, de vulnerabilidad, de necesidad. Si bien es cierto, nosotros no podemos hacer terapia desde la organización porque no es competencia, no nos corresponde, los trabajadores que tienen o que identificamos con ciertas afectaciones emocionales, pues sí debemos hacer desde el programa de vigilancia epidemiológica, que ya lo veíamos en una de las sesiones anteriores, pues ese seguimiento, ese acompañamiento al trabajador para saber si el trabajador, pues está, digamos, que siendo juicioso, por ejemplo, si está remitido a psiquiatría, si se está tomando el medicamento, si está atendiendo todas esas recomendaciones médicas, que pues es una responsabilidad que tiene el trabajador. Entonces, estos protocolos son fundamentales para garantizar realmente una respuesta consistente, una efectividad en el proceso y poder proporcionar un marco para abordar problemáticas o diagnósticos como el estrés traumático, la depresión, la ansiedad y otros trastornos emocionales y conductuales que se pueden llegar a identificar en los trabajadores. Entonces, el manejo de casos se centra básicamente en la identificación oportuna, que es lo que hablábamos al inicio, en la evaluación, en la planificación, en cómo facilitamos y ponemos en marcha una serie de opciones, de servicios, que ya lo vamos a ver más adelante, que seguramente en algún momento lo hemos mencionado, que es de la ARL también para el tema del programa de vigilancia epidemiológica, pues cuenta con una serie, una ruta de atención para estos casos que se identifiquen desde la organización, que tengan algún nivel de afectación emocional para desde la ARL, pues también prestar esos primeros auxilios psicológicos y ese primer nivel de atención facilitando y articulando, pues, las acciones que tenga la empresa desde los protocolos. Entonces, los gestores de casos, que en este caso son los psicólogos, que en este caso son las personas que lideran en seguridad y salud en el trabajo, pues, o los médicos ocupacionales que integran las organizaciones, pues, actúan como intermediarios entre los colaboradores y los servicios o actividades que se necesitan asegurando que realmente reciban una adecuada atención y continua y que realmente, pues, el trabajador, como yo lo decía en algún momento, sea responsable frente a esas recomendaciones médicas que sí o sí, pues, tiene que llevar a cabo para su proceso de recuperación. Entonces, hay algunos pasos importantes que debemos tener en cuenta cuando diseñamos o miramos un protocolo, que entre esos está, pues, la evaluación inicial y el diagnóstico. Todo lo que nosotros hacemos, no solamente en psicosocial, sino en seguridad y si no en el trabajo, pues, tiene que partir de una medida, ¿no?, para evaluar de cierta manera cuál es el diagnóstico, cuál es la evaluación que estamos identificando y a partir de ahí, pues, poder generar ciertas acciones. Entonces, en este tema de evaluación inicial y diagnóstico, ustedes saben que Positiva cuenta con una estrategia que se llama Positivamente Más, que es todo, digamos, que lo que busca es realizar un abordaje diferente y un abordaje integral en lo que se refiere a la intervención del riesgo psicosocial. Y esta estrategia Positivamente Más la traigo a colación porque tiene dirigidas unas acciones hacia la promoción y prevención, pero también hacia esa población que va a ser parte del programa de vigilancia epidemiológica. Entonces, cuando nosotros hablamos de diagnóstico, bueno, toda estrategia, pues, tiene, está basada en el ciclo PHBA. Entonces, en este primer ciclo de diagnóstico que es tan importante en esos protocolos, en esos manejos de casos que se realizan del tema psicosocial, pues, hacemos un diagnóstico en nivel de desempeño psicosocial. Es decir, luego de hacer esa fase de entendimiento con la empresa para explicarle a las empresas que van a implementar esta estrategia, en qué consiste toda la estrategia Positivamente Más, el psicólogo que está a cargo de la reunión con la gerencia, se plantean unos objetivos iniciales, unos indicadores que le apunten realmente a las necesidades de la organización, ¿no? Porque todas las empresas, cuando uno va y realiza un diagnóstico organizacional en las empresas, pues, todas las empresas tienen una cultura diferente, un clima organizacional diferente y una necesidad diferente en torno al tema de riesgo psicosocial. Entonces, basado en eso es que nosotros debemos plantear esos indicadores. Ok. Listo. Entonces, estábamos hablando, bueno, que en esa fase 1, ese diagnóstico es supremamente importante, el compromiso que tenga la alta gerencia frente a las actividades de promoción y prevención que se vayan a hacer, pero también a las actividades que se vayan a hacer con esas personas que nosotros identificamos con ciertos niveles de afectación emocional. Entonces, en ese diagnóstico, y aquí va el tema de vigilancia, es supremamente importante la revisión de fuentes y de triangulación de todas, la información que nosotros como psicólogos identificamos en ese diagnóstico. Entonces, revisamos batería de riesgo psicosocial para identificar a esas personitas que haciendo la trazabilidad, pues, obtuvieron niveles de riesgo alto y muy alto en todas, digamos, que las dimensiones y, por supuesto, los que conocen la batería de riesgo psicosocial en algún momento la han aplicado, saben que esta batería por norma se tiene que realizar en todas las empresas y hay una encuesta que mide específicamente los niveles de estrés del trabajador, una sintomatología emocional, psicológica, conductual, donde estos resultados nos permiten también determinar ciertas afectaciones emocionales en los trabajadores. Entonces, son trabajadores que también los vamos a capturar porque son trabajadores que nos indican ciertas alertas para poder integrarlos a un programa de vigilancia epidemiológica. Entonces, en esta fase de diagnóstico ya vamos identificando esa población y ya vamos mirando qué programas vamos a implementar con esos trabajadores. Ya más adelante les voy a mencionar los programas de vigilancia epidemiológica que específicamente en este momento tiene positiva para sus empresas. Entonces, en este primer microciclo se inicia ya todo el desarrollo de las estrategias, se realiza ese diagnóstico del nivel de desempeño psicosocial. La ARL positiva en este momento cuenta con un instrumento que nos permite diagnosticar qué tanta gestión han realizado las empresas en torno al tema psicosocial. Ojo, este instrumento no es que reemplace la batería de riesgo psicosocial. Este diagnóstico simplemente es un complemento a la batería de riesgo psicosocial para poder saber qué tanta gestión ha hecho la empresa. Y a partir de este diagnóstico en conjunto con la revisión de los resultados de la batería de riesgo psicosocial, pues es que el psicólogo en conjunto con la empresa diseñan ese plan de acción que nos permite que esas acciones realmente estén aterrizadas a lo que necesita pues la organización. Entonces, se analizan esos datos, se hace la revisión de la batería de riesgo psicosocial y al final se definen esos grupos de acción psicosocial, es decir, esos grupos prioritarios que requieren diversas acciones dependiendo pues de los niveles de afectación emocional que tengan los trabajadores. Entonces, devolviéndonos un poco al tema del programa de vigilancia epidemiológica, hablábamos que existían los GAPS que son esos grupos de acción psicosocial donde tenemos tres grupos, de hecho en la ISO 45003 se mencionan y en la resolución también y es el nivel de atención para el grupo 1 que es un nivel de atención primaria que básicamente se enfocan todas las acciones de promoción y prevención de la salud psicosocial y está dirigido a las poblaciones o empleados entre comillas sanos y dentro del modelo pues son las poblaciones a las que tenemos que dirigir en las acciones de promoción y prevención. ¿Por qué tenemos acciones de atención primaria en este primer nivel? Y miren que esos trabajadores sanos entre comillas pues a veces no los incluimos en las acciones de intervención porque es un trabajador entre comillas sano, porque es un trabajador que nunca se queja, porque es un trabajador que entre comillas nunca se incapacita, porque es un trabajador que pues digamos que no hemos identificado afectaciones emocionales, pero eso no quiere decir que lo debemos hablado y no miremos de qué manera podemos hacer promoción y prevención para que desafortunadamente ese trabajador que era sano pues muchas veces se nos convierta ya en una atención secundaria o incluso ya en una patología diagnosticada por ahí de ello. Entonces por eso la atención primaria es supremamente importante y yo diría que una de las más importantes porque es esa gestión preventiva que todas las empresas deberíamos hacer para pues no llegar a casos extremos como una enfermedad mental derivada de condiciones organizacionales que agravan y complican la situación, que ya en lo último vamos a ver un ejemplo. Bien, entonces la atención secundaria, este nivel se centra en la identificación e intervención de los riesgos psicosociales de sus trabajadores que por ejemplo en batería de riesgos psicosociales se encuentran en unos niveles de riesgo alto y muy alto con el ánimo de este nivel de atención pues de realizar esa gestión temprana. En la estrategia positivamente más se hace digamos que dos líneas de acción, ¿no? O dos líneas de intervención. Uno es todo el fortalecimiento de competencias organizacionales o qué acciones organizacionales que nosotros desde el programa de vigilancia epidemiológica vamos a hacer para lograr mitigar y pues ser efectivos en esa gestión del riesgo psicosocial. ¿Por qué? Pues yo puedo hacer muchas cosas desde la estrategia, yo puedo utilizar todos los recursos que tiene la ARL, la de seguridad y sano en el trabajo allá, mejor dicho se desdobla haciendo 50 mil cosas para poder de cierta manera realizar ese acompañamiento a los acasos o las personas que tienen algún nivel de afectación emocional. Pero si desde la organización hay unas políticas organizacionales que son totalmente desfavorables como por ejemplo un liderazgo autocrático que me está generando una afectación emocional muy grande, unas situaciones de acoso laboral que incluso son los jefes o los directivos los que más promueven ese tema de acoso laboral, pues apague y vámonos porque nada de lo que hagamos digamos que nos va a funcionar. Entonces el tema de intervenir a las competencias organizacionales desde esa estructura organizacional para identificar cuáles son las brechas pues es supremamente importante. Y por supuesto el tema de competencias humanas, entonces ahí sí voy yo a trabajar con los trabajadores, entonces que vamos a fortalecer estrategias de afrontamiento en los trabajadores para lograr de cierta manera que esa afectación emocional que están sintiendo pues ellos de alguna manera puedan manejarlo o se puedan fortalecer. Y el tercer nivel de afectación, que es el grupo 3 y el grupo 4, pues ya tienen un nivel de atención terciario o son los trabajadores pues que se hacen parte de esa vigilancia epidemiológica. Entonces este nivel se dedica a la gestión y a la atención de las poblaciones que cumplen con esos criterios que recuerdan ustedes que en la resolución 2764, creo que más adelante está ahí y los vamos a mencionar para hacer un recorteris de esos criterios que nos menciona la resolución 2764 y que nos dice, mire, estos son los criterios que debemos tener en cuenta para las personas que presentan alguna patología mental, ya sea común o laboral, y que pueden estar o no vinculadas en el proceso de rehabilitación integral para que sea realmente una adecuada reincorporación y la hora. Bien, entonces en esta evaluación inicial de diagnóstico, entonces recordemos un análisis de las necesidades, entonces podemos realizar encuestas, entrevistas, grupos focales con empleados para identificar problemas y necesidades psicosociales. De hecho, cuando nosotros aplicamos batería de riesgo psicosocial, personalmente, cuando yo identifico en esa encuesta los niveles de estrés alto y muy alto, lo que se hace o lo que se puede hacer es una retroalimentación individual con estos trabajadores, porque puede que en el momento que se financiaron esta encuesta, pues tuvieron unos más días, estaban en proceso de separación, estaban en un proceso de duelo, y por eso digamos que se generaron esos resultados altos y muy altos, pero no quiere decir que necesariamente esta persona pues tenga que acudir a un proceso más riguroso, como por ejemplo una terapia o como por ejemplo remitirlo a psiquiatría. Son personas que con ciertas recomendaciones, pues ya digamos que no requieren una mayor atención, pero en estas entrevistas, en grupos focales donde el psicólogo hace ese abordaje, sí se pueden llegar a identificar otros casos, donde por ejemplo yo puedo identificar unos signos de alerta, como por ejemplo ideas suicidas, una sintomatología de ansiedad, que ya digamos que requiere que esta persona sea remitida ya a EPS para un manejo pues diferente e integral. Evaluar el ambiente de trabajo, identificando factores de riesgo de comer estrés, la carga laboral, el equilibrio entre la vida laboral y personal, que cuando nosotros hacemos este diagnóstico, y por eso es tan importante, puedo estar identificando condiciones organizacionales que puedan estar afectando a esos trabajados. Y en esa es importante la revisión de políticas existentes, entonces analizar las políticas y los programas actuales que tiene la empresa relacionados con salud mental y con bienestar, y si no los tiene, pues empezar a generar ese tipo de políticas, que de cierta manera, como yo les decía, generen prevención y promoción en todo lo que tiene que ver con bienestar y salud psicosocial. Identificar áreas de mejora y oportunidades para integrar nuevos protocolos, pues esto de acuerdo a las necesidades de cada organización. Entonces recordemos que en esa intervención terciaria se deben tener en cuenta los criterios de la resolución 2764, que aquí están, ¿no? Situaciones de trabajadores que estén presentando situaciones de acoso laboral, trabajadores que estén presentando situaciones de consumo de sustancias psicoactivas, ese trabajador que constantemente se me accidenta de forma reincidente, que por lo menos se me ha accidentado tres veces al año, entonces yo tengo que empezar a mirar qué está pasando con ese trabajador, porque puede que existan condiciones psicológicas, condiciones propias de dificultades a nivel familiar, que de pronto hay un proceso de separación y eso lo esté afectando tanto a nivel emocional y a nivel de procesos de atención de memoria de concentración, que pues a eso se debe que el trabajador se me esté accidentando de forma reincidente. Entonces cuando tengo este tipo de casos, yo tengo que ser muy cuidadoso con esa investigación de accidentes y mirar también desde la parte psicosocial, pues qué puede estar pasando, ¿no? En algún momento les mencionaba que hay estudios que demuestran que más del 90% de los accidentes se presentan a raíz de factores y fallas humanas, ¿no? Entonces qué importante es empezar a mirar esta estadística en nuestra organización, cómo está asociada al riesgo psicosocial. Incapacidades relacionadas con riesgo psicosocial, entonces recuerden que en algún momento hacíamos un ejercicio y yo les preguntaba, bueno, ¿ustedes cómo identifican o cómo pueden identificar si con observación, si en su empresa hay riesgo psicosocial? Entonces cuando yo soy muy juicioso, entonces se previsan un trabajo de gestión humana y empiezo a revisar esos trabajadores que constantemente se me están incapacitando y entonces empiezo a indagar qué es lo que está pasando porque aunque ese trabajador no me trae una justificación médica, pues hay situaciones de ausentismo que me están indicando y que me están arrojando que algo está pasando con ese trabajador. Entonces situaciones familiares, situaciones de pérdida, por ejemplo, de un familiar, situaciones económicas, situaciones incluso de condiciones organizacionales como clima organizacional, dificultades en las relaciones con los compañeros, dificultades en las relaciones con el jefe, temas de inducción y reinducción, que el trabajador se siente desmotivado, entonces no quiere ir a trabajar. Todo ese tipo de cosas empiezan a darme información para saber de qué manera yo puedo mitigar este tipo de riesgos. Eventos vitales, estresantes, como por ejemplo, duelo, pérdidas, que son procesos muy difíciles de afrontar, son los que hemos perdido seres queridos, realmente uno alcanza a entender el impacto que puede llegar a tener en una persona, la pérdida no solamente de un ser querido como persona, sino de un animalito, una mascota, de diferentes pérdidas que pueden generar un proceso de duelo. Entonces el duelo, aunque es diferente en todas las personas, pues también en este tipo de situaciones debemos tenerlo en cuenta para capturar a esta población y poderla, digamos, integrar en un programa de vigilancia epidemiológica para el respectivo seguimiento. Casos de estrés postraumático, son trabajadores que viven una situación difícil, traumática y que después de unos días, incluso meses, pueden generar un cuadro de estrés postraumático que requiera un nivel de atención ya incluso clínico, de psicología, incluso de psiquiatría. Efectos en la salud mental derivados de situaciones de emergencia sanitaria, ambiental y social, todos pues nos vimos enfrentados a esta situación de pandemia por el COVID y desafortunadamente en algunas personas más que otras, pues eso tuvo un impacto en la salud mental que no podemos negar y que son trabajadores que en algún momento podemos llegar a identificar con ciertos niveles de afectación emocional. Y trabajadores con patología común o laboral por exposición a factores psicosociales que están calificados por la ANL o que incluso están en proceso de calificación para que lo tengamos en cuenta. El segundo paso en ese desarrollo de protocolos, pues está definir cuáles son nuestros objetivos, entonces que sean objetivos claros, específicos y qué es lo que buscamos realmente impactar con ese protocolo y asegurarnos pues que estos objetivos y estar relacionados con los indicadores nos permitan medir y estén alineados con la misión y con los valores de la empresa, ¿no? Porque yo les decía inicialmente, yo puedo tener una estrategia muy buena de intervención de riesgo psicosocial, pero si esa estrategia no va alineada con el apoyo de gerencia o no va alineada con la misión, con los valores de la empresa, cuando yo por ejemplo promuevo mucho el tema de la sana convivencia, el tema de prevención de situaciones de acoso laboral, pero los valores van digamos que como por otro lado y entonces la cultura organizacional de la empresa permite a que las personas se les griten, a que las personas se les maltraten y el clima organizacional es un desastre, pues digamos que no voy a ser coherente, el salud mental, frente a una empresa donde el irrespeto, el chisme, los canales de comunicación son totalmente cerrados, el liderazgo es totalmente autoprático, digamos que no estamos siendo muy coherentes con el tema de salud mental. El diseño de las intervenciones, pues estas intervenciones deben abordar las necesidades que nosotros identificamos en este diagnóstico, esto puede incluir programas como programas de manejo del estrés, programas de resiliencia y por supuesto este tema de asociamiento psicológico para esos primeros auxilios psicológicos que en algún momento pues los trabajadores pueden llegar a requerir. Importantísimo determinar el alcance del protocolo, entonces qué queremos lograr, a dónde queremos llegar, cuáles van a ser los recursos y qué estrategias vamos a desarrollar para fomentar la participación activa de los empleados en estas intervenciones. Recuerden ustedes que cuando nosotros generamos programas de vigilancia epidemiológica, nosotros firmamos un consentimiento informado, hacemos que el trabajador firme un consentimiento informado porque a ningún trabajador lo podemos obligar a que participe, pero como empresa yo sí me tengo que operar en salud, porque si un trabajador me dice, no, es que yo no quiero participar en las actividades que ustedes me envían, yo no quiero participar en este tema de telepsicología que ustedes me están enviando por parte de la ANL, yo no quiero participar en esa evaluación de afectación emocional que me enviaron al correo porque simplemente no lo voy a hacer. La empresa se tiene que curar en salud y por eso nosotros aplicamos un consentimiento informado donde la persona me escribe que no va a participar, porque en algún momento, pues eso como empresa nos sirve para curarnos en salud y que de pronto esta persona en algún momento vaya para un proceso de calificación, no sabemos, ustedes saben que se hace toda, digamos que una investigación desde esos análisis de puesto de trabajo, tanto a nivel de ergonomía como a nivel psicosocial, entonces ahí es donde empezamos a investigar qué ha pasado o qué acciones ha desarrollado la empresa para que podamos determinar que esa enfermedad se originó por condiciones propias de la organización. Pero si identificamos que ese trabajador, pues la empresa hace una gestión maravillosa, ha querido hacer partícipe a todos los trabajadores de muchas actividades, pero el trabajador nunca ha participado, pues eso en algún momento nos puede servir para curarnos realmente en salud y prevenir pues muchas situaciones de multas y demás que se puedan llegar a presentar. Elaboración de procedimientos, entonces detallar los procedimientos en paso a paso para la implementación de cada intervención y obviamente pues incluir un plan de comunicación para informar a los empleados sobre esos protocolos y cómo acceder a los servicios disponibles. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes en este momento, o yo le pregunto a cualquier trabajador de la empresa, usted como trabajador sabe si llega a presentar alguna situación de crisis emocional, por ejemplo, usted sabe cuáles son las rutas de atención que tiene la empresa o qué apoyo brinda la empresa para este tipo de situaciones o cómo nos podemos apoyar desde la ARL para este tipo de situaciones. Entonces ese tipo de información, ese tipo de recursos, de redes de apoyo, pues es importante que ustedes lo socialicen con todos los trabajadores. Y al final, pues la puesta en marcha, definir quiénes son los usuarios y responsables de este protocolo, implementarlos de manera gradual, comenzando. Si es una empresa muy grande, pues podemos comenzar con otro programa de piloto en esas áreas críticas en que hemos identificado a mayor población con afectación emocional y por supuesto monitorear si esa implementación ha sido efectiva para en el camino ir ajustando los procedimientos según sea necesario. En el tema de implementación, capacitación del personal, qué importante es poder formar a nuestros directivos, a nuestros supervisores, en cómo nosotros o yo como jefe puedo identificar esos signos de alarma en esos trabajadores que por ejemplo están presentando ansiedad, depresión y cómo poder brindar apoyo inmediato a este tipo de trabajadores. Por ejemplo, Positiva cuenta con un curso que se llama curso de primeros auxilios psicológicos, qué importante que todos los directivos, supervisores, líderes, porque somos la cabeza, el modelo a seguir. Importante que yo conozca de este tipo de estrategias, de este tipo de cursos de conocimiento para poder en algún momento poderle brindar ayuda a mis colaboradores, poder saber cuál es la ruta de atención cuando se presenta una situación de crisis emocional en un trabajador y por supuesto poder capacitar a nuestros trabajadores en habilidades de afrontamiento, en resiliencia, si bien es cierto no vamos a hacer un proceso terapéutico, pero sí poder digamos que darles algunas herramientas para que ellos vayan fortaleciendo estrategias de afrontamiento. Y pues obviamente asignar los recursos, porque si yo desde seguridad y sano en el trabajo hago pues todo un programa de intervención del riesgo psicosocial, pero pues no hay recursos en la organización, pues no voy a poder sacarlo adelante. El caso del programa, bueno, aquí llamamos caso en el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, en el decreto 1467 del 2014, hay una tabla de enfermedades, entonces hay una tabla específicamente que nos habla de riesgo psicosocial. Ustedes pueden encontrar esa tabla, aquí yo de todas formas se las voy a dar en la presentación, donde están los factores de riesgo ocupacional, que recuerdan que en algún momento también hacemos un ejercicio y decíamos, bueno, hay unos factores psicosociales que cuando la organización tiene dificultades y esas condiciones organizacionales son negativas, pues es cuando se convierten en un factor de riesgo psicosocial, como por ejemplo la gestión organizacional, que está relacionada con la administración del recurso humano, con el estilo de mando, las modalidades de pago, y condiciones de tarea que están relacionadas con todos esos procesos cognitivos a nivel mental, memoria, atención, concentración, que en algún momento pues puede generar ciertas enfermedades como las que vemos ahí en la tabla. A veces asociamos, a veces pensamos que el estrés está, que cuando hablamos de riesgo psicosocial está asociado a enfermedades, solamente estrés, pero miren que ahí tenemos muchísimas enfermedades que se pueden originar y que están asociadas a el riesgo psicosocial, hipertensión arterial, infarto de aguda, miocardio, pulsera gástrica, pulsera adjunta en alcohol, muchos diagnósticos que están asociados a situaciones que está viviendo el trabajador por condiciones organizacionales, en este caso como por ejemplo la carga física o las condiciones del medio ambiente, condiciones ambientales o de esfuerzo físico como ruido, temperatura, iluminación, diseño de puestos de trabajo que puede llegar a afectar a los trabajadores. Entonces ahí se los dejo igual en la presentación para que ustedes lo revisen. Tipos de casos que nosotros nos encontramos para el programa de vigilancia epidemiológica psicosocial. Es el caso sospechoso con esos trabajadores que están expuestos, factores de riesgo psicosocial que presentan cualquier sintomatología o signos compatibles con la exposición o que está presentando alteraciones en pruebas complementares o pruebas de tamizaje que se hagan con estos trabajadores o incluso en esa prueba por ejemplo de los niveles de estrés que me apuntó a niveles de riesgo alto y muy alto y que pueden estar relacionadas con condiciones de trabajo. Entonces que requiere que nosotros disparemos esas alertas para un estudio y para definir si pues está en diagnóstico con fines de prevención individual y colectiva. Entonces en estos casos pues se remite a EPS para incluso un estudio clínico y definición del diagnóstico. El caso probable es cuando el trabajador expuesto ya ha sido clasificado con unos niveles de riesgo psicosocial alto y muy alto, cuando ya presenta un diagnóstico clínico que puede asociarse con el trabajo que está desempeñando y que requiere ya un estudio complementario para empezar a definir esa relación de causalidad frente a si realmente son condiciones propias de la organización las que están generando ese diagnóstico clínico. Entonces acá ya la empresa pues debe reportar ese posible caso a la ARL documentando en el formato que tiene la ARL destinado para este proceso. Ya se realiza un análisis psicosocial de puesto de trabajo para saber si esa persona pues requiere reubicación laboral, proporcionar o tratando de proporcionar como siempre pues un ambiente que favorezca y que evite la progresión o la complicación de esa enfermedad, que eso es supremamente importante. Como es de la organización, nosotros qué estamos haciendo con esos trabajadores que tienen algún tipo de afectación emocional, si estamos atendiendo realmente esas recomendaciones médicas y ya vamos a ver un caso y les voy a decir la importancia de poder atender esas recomendaciones médicas, que aunque inicialmente no sea un caso de enfermedad psicosocial, si no atendemos oportunamente esas recomendaciones médicas, por ejemplo, de reubicación laboral y de ciertas flexibilidades que debemos tener con ese trabajador que requiere estas condiciones especiales, pues la enfermedad se nos puede complicar. Realizar seguimiento para que la ARL revitalice la respectiva valoración del caso, entonces aquí existe un protocolo en donde los psicólogos, los médicos nos basamos para hacer, digamos, que estos análisis y que al final pues se pueda hacer ese proceso de calificación. En cualquier caso, sea, por ejemplo, como no laboral, la ARL pues debe notificar al trabajador el resultado de la valoración, cualquiera que sea el origen de las enfermedades que sean identificadas. Y el caso confirmado pues es aquel trabajador que ya tiene un diagnóstico clínico en los que ya se confirme realmente la relación de causalidad con la exposición a factores de riesgo psicosociales. Entonces, aquí se reporta ante la seguridad social como un caso ya de enfermedad laboral, hay un manejo específico pues por parte de la entidad, entonces revisar si se requiere reubicación laboral y aquí es donde yo les digo que es supremamente importante proporcionar ese ambiente de trabajo favorable que evite la complicación de una enfermedad o que incluso a esa enfermedad ya diagnosticada se le pueda sumar otra y velar porque se le proporciona esa rehabilitación integral requerida durante el proceso de rehabilitación, los periodos de seguimiento, de reintegro laboral, pues van a depender también del manejo que se le esté dando al caso de cada trabajador, ¿no? Y que este pues es una intervención interdisciplinar, tanto ARL, EPS, como de las acciones que está realizando la organización. Este es el ciclo PHBA de la estrategia Positivamente Más que quería mostrárselos porque aquí como ustedes ven hay unas acciones específicamente para promoción y prevención, donde hay unos programas de formación positiva de educa, donde hay unos cursos de estrés, de acoso laboral, de riesgos psicosociales, hay un curso de programa máster de 13 competencias que no sé si ustedes lo conocen, si no pues los invito para que lo conozcan, es un curso donde como el mismo nombre lo dice, se fortalecen 13 competencias en los trabajadores, entonces si ustedes quieren inscribirlo, ahí en la página de Positedia aparecen y unos cursos de la ruta de la comunidad psicosocial, que es el curso de primeros auxilios psicológicos y yo les decía que me parece supremamente importante que los líderes, los gerentes, los jefes hagan este tipo de cursos porque eso nos va a permitir ser como ese apoyo cuando se presentan o cuando un trabajador puede llegar a presentar una crisis emocional. Hay unas actividades de bienestar integral, de economía familiar, de telepsicología que presta también la ARL para que ustedes lo tengan en cuenta y por supuesto los programas que en este momento de promoción y prevención tiene la ARL, pues que ahí se los dejo planteados. Y en el tema de, ustedes saben que la ARL en este momento esta estrategia pues maneja promoción y prevención, pero también vigilancia epidemiológica. Pues ¿qué hacemos con vigilancia epidemiológica? La empresa captura a esas personas que tienen algún nivel de afectación emocional, nosotros a través del psicobox, el psicobox es esa herramienta tecnológica que nos va a permitir el desarrollo de toda esa estrategia positivamente más. Entonces esos trabajadores se derivan por medio del psicobox a una evaluación que nos permite medir el nivel de afectación emocional que tienen esos trabajadores. Pues esta evaluación está realizada, basada pues en la escala de ansiedad de golpe. Entonces cuando el trabajador diligencia esa evaluación por medio del psicobox, esto es virtual, al trabajador le llegan unos resultados muy generales donde se le dan algunas recomendaciones, no un diagnóstico porque recuerden que nosotros no diagnosticamos, pero sí se le dan algunas recomendaciones dependiendo pues del nivel de afectación emocional. Y por otro lado, esos resultados generales se envían a los psicólogos clínicos de la ARL que están haciendo telepsicología. Y a ellos, de acuerdo a los resultados, categorizan a esos trabajadores en un nivel de atención primero, segundo y tercer nivel, que eso digamos que va de acuerdo a un número de sesiones. Entonces, primer nivel, al trabajador le vamos a dar una atención, un nivel de atención primario, al segundo nivel son dos o tres sesiones y el tercer nivel máximo cinco sesiones y ya de acuerdo al caso, pues se remite a EPS para seguimiento. Y en los programas de vigilancia epidemiológica que tiene la ARL en este momento, está en el programa de manejo de ansiedad y depresión, prevención de la herida en suicida y en este momento pues está elaborando el programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas para que lo tengan en cuenta. Recuerden ustedes que la resolución 2764 también tiene unos protocolos por temática, entonces hay un protocolo de acoso laboral, síndrome de agotamiento, depresión, de estrés agudo, situaciones de duelo y de estrés postraumático, por si ustedes lo quieren revisar. Bueno, me quiero antes de terminar. Bueno, la fase de monitoreo y evaluación, que es ese seguimiento, esa retroalimentación que nosotros brindamos al proceso para saber qué tan efectivo está siendo esas actividades, esas acciones que estamos realizando con estos trabajadores, recoger retroalimentación continua e incluso de los trabajadores para identificar esas áreas de mejora y por supuesto el tema de los indicadores que planteamos inicialmente para saber pues si realmente estamos impactando con la estrategia. Y obviamente pues el tema de los ajustes, de documentar los hallazgos y de comunicar los resultados a todos los niveles de la empresa, porque eso es lo que va a permitir que tanto los trabajadores como los directivos digan, miren que realmente esto que estamos haciendo en el tema de psicosocial, tanto a nivel de promoción y prevención como a nivel de vigilancia epidemiológica, pues sí está ayudando y se está viendo el impacto positivo en toda la gestión del riesgo psicosocial. Esta es la estrategia positivamente más. Tiene digamos que esa fase de retroalimentación corporativa, prospectiva y retrospectiva, es decir, retrospectiva en el sentido de que yo como organización genero esa reflexión, bueno, de nuestros antecedentes, de cómo empresa, qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado, qué debemos cambiar y prospectivo es hacia un futuro, ¿no? ¿Qué esperamos realmente con esas acciones, con esas estrategias que ustedes planteen tanto a nivel de promoción como a nivel de vigilancia epidemiológica? Y esta es ya la fase, pues, de análisis crítico, de mejora continua, de generar todas esas capacidades técnicas, de utilizar todas esas herramientas tecnológicas que en este momento, pues, la ARES les está brindando a las organizaciones en el tema de vigilancia epidemiológica, pues, esos instrumentos que nos sirven para medir, por ejemplo, el nivel de afectación emocional y poder derivar a ese trabajador a unas líneas de atención en psicología. Y al final, pues, lo que buscamos con todas estas acciones desde el manejo de casos y protocolos, pues, es comentar esa cultura de bienestar en los trabajadores de apoyo, de que qué bonito es escuchar a un trabajador decir que mi empresa constantemente está realizando acciones que generan que yo como trabajador me sienta bien, que generan que yo como trabajador me levante todos los días con ganas de ir a trabajar, porque realmente se está viendo la gestión en el tema de promoción de la salud mental. Bien, este es un ejercicio, pues, esas son unas consideraciones importantes que ustedes lo tengan en cuenta en las etapas de reincorporación y herramientas que se pueden utilizar desde la parte psicosocial con sus FAS, pero, pues, acá me voy a detener, me voy a detener en esta. Miren, este es un caso de enfermedad laboral que derivó en una enfermedad mental. Yo era mujer de 49 años, es un caso de la vida real, de hecho, yo lo viví, entonces, por eso lo traía a colación. Una señora casada con dos hijos de 12 y 15 años, tenía, pues, un cargo de operaria de máquina y estuvo trabajando, pues, cuando yo la conocí, llevaba ya 20, 29 años en el mismo cargo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ese análisis de puesto de trabajo, entonces yo me sentí muy juiciosa, hacer esa trazabilidad de la historia clínica, porque en este caso tuve la posibilidad de conocer la historia clínica del trabajador, que de hecho me lo tomé a pecho, porque yo cuando empecé a revisar y hacer esta trazabilidad, pues, me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Entre esas, pues, es el análisis que quiero hacer con ustedes. Que ella tuvo un diagnóstico desde el 2013, una cirugía de túnel carpeano, tuvo una incapacidad de 55 días. La acción que generó la empresa, porque estoy segura que hubo unas recomendaciones médicas, pero la señora seguía en el mismo cargo, operativo. En el 2014, hubo un diagnóstico del síndrome del manguito rotador, ya tuvo unos días de incapacidad, entonces ya doblamos su siguiente incapacidad a 103 días, acción generada por la empresa, ninguna sigue en el mismo cargo. En el 2015, tuvo otras dos cirugías por manguito rotador, ya nos aumentó los días de incapacidad, 186 días. ¿Qué pasa? ¿Qué acción generó la empresa? Sigue en el mismo cargo. En el 2016, ya tuvo otra cirugía, porque se agravó la situación del área cervical y del disco cervical. Entonces, si ustedes van mirando el recuento de las incapacidades, aquí ya se incapacitó 263 días, entonces ya empezó, digamos, un proceso de calificación. En enero, de enero a junio del 2016, aún con todo lo que le ha pasado a esta señora, es increíble que la señora siguiera en el mismo cargo. Y en junio, finalmente, la señora reubicada a un puesto de menor esfuerzo. Si empezamos a mirar a partir del 2017, cuando la señora se reubicó, obviamente los días de incapacidad, pues empezaron a disminuir. Pero, ¿qué empezó a pasar? Si ustedes miran en el diagnóstico, a partir del 2019, pues que ya de esa enfermedad, que no era psicosocial, que no era mental, pues se generó un trastorno, un trastorno mixto de ansiedad, de depresión, y la señora incluso inició tratamiento psiquiátrico. Porque fue tal la complicación de la enfermedad a nivel, pues, ergonómico que ella tuvo, que generó que la persona, pues, prácticamente no pudiera o no lograra mover su mano, mover su brazo, donde la ubicaron, o en el momento que la ubicaron, pues ella realmente a nivel físico no podía hacer absolutamente nada. Y esto derivó, pues, que la señora tuviera un cuadro complicado de ansiedad, de depresión, y que aunque la tuvieran trabajando en esta empresa, porque ella iba y venía, iba y venía con sus días de incapacidad, pues al final se nos complicara la situación. Entonces, miren que no necesitamos ser expertos para darnos cuenta y llegar a la conclusión de que realmente sí hubo indigencia por parte de la empresa cuando desde un comienzo, pues no se tuvieron en cuenta estas recomendaciones médico-laborales. Y por eso les digo que es muy importante que ustedes se fijen en esas recomendaciones y de qué manera nosotros podemos facilitarle al trabajador ese proceso de reincorporación y no como pasó con esta señora, que desafortunadamente, no sé después de cuántos años, fue que realmente hubo esa ubicación de puesto de trabajo, pero ya cuando la señora físicamente y emocionalmente, pues, muy complicado el caso. Entonces, ahí se los dejo como tarea para que ustedes identifiquen primero qué errores consideran ustedes que hubo en el manejo de este caso y como empresa ustedes que hubieran hecho desde un inicio. Ahí les dejo la presentación para que ustedes hagan el ejercicio. Entonces, conclusiones de este caso a nivel general. Obviamente que se tenga un procedimiento de reintegro laboral, un manejo interdisciplinario, psicología, a nivel ergonómico, a nivel incluso de médico ocupacional, a nivel de seguridad y sano en el trabajo para estar en seguimiento y muy pendiente de lo que necesita ese trabajador. Establecer plan de fomento de estilos de trabajo saludable, enfocado a hábitos de sueño, autocuidado, ejercicio. Y obviamente, pues, activar el programa de vigilancia de riesgo psicosocial, el programa de TN y los protocolos de actuación frente a casos como este. Y en este caso, pues, el programa de rehabilitación para hombro oloroso que está relacionado, pues, con las GATISO. Bien, hasta aquí este módulo de casos, de protocolos. No sé si tienen alguna duda o si nos vamos ya con el sondeo. Gracias, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. Los criterios de inclusión de un programa de vigilancia epidemiológica según la resolución 2764 son A. Consumo de sustancias psicoactivas. B. Accidentado de forma reincidente. C. Incapacidades relacionadas con riesgo psicosocial. D. A y C son correctas. E. Todas las anteriores son correctas. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Consumo de sustancias psicoactivas. 2%. B. Accidentado de forma reincidente. 0%. C. Incapacidades relacionadas con riesgo psicosocial. 10%. D. A y C son correctas. 31%. E. Todas las anteriores son correctas. 57%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctora? A. Ok, creo que ahí aumentamos en el porcentaje. Muy bien, la respuesta es todas las anteriores. ¿Se acuerdan ustedes que esos criterios los encontramos en la resolución 2764 del 2022? Gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿La intervención primaria se hace con población sana? A. Falso, de verdadero. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Falso, 46%. B. Verdadero, 54%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, doctora? También mejoramos el porcentaje. La respuesta es verdadera. Recuerden que yo les decía en algún momento que la intervención primaria es una de las más importantes porque es cuando trabajamos realmente la promoción y la promoción de la salud mental con esos trabajadores que, entre comillas, están sanos. Muy bien. Gracias, doctora. Continuamos con nuestra última pregunta. Un caso sospechoso se debe remitir a la EPS para análisis. A. Falso, B. Verdadero. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A. Falso, 12%. B. Verdadero, 88%. Cuéntenos, doctora, cómo nos fue con esta última. También mejoramos el porcentaje. Recuerden ustedes que mencionábamos tres tipos de casos, el sospechoso, el probable y el confirmado. En el sospechoso son esos casos que nosotros hemos identificado que ya presentan algún tipo de sintomatología y que puede estar asociada a riesgo psicosocial, entonces es importante que detectemos ese tipo de trabajadores para poder remitir a EPS que a través de un estudio clínico de exámenes se pueda definir algún diagnóstico que esté asociado a factores de riesgo psicosocial. Gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas. Nos pregunta el señor Gustavo Andrés Barreiro. ¿Todos estos riesgos pueden incidir para que una persona piense en el suicidio? Uy, qué dolor. Pues es una pregunta muy compleja, ¿no? Teniendo en cuenta que todas esas patologías o este diagnóstico, por ejemplo, esta sintomatología de adhesión suicida, pues puede estar relacionada con problemas de ansiedad, puede estar relacionada con una situación por ejemplo de duelo, entonces lo importante es desde la organización poder identificar a estos trabajadores para que o identifiquemos que hay situaciones, condiciones organizacionales que están o generando esa afectación emocional o incluso incrementando esa patología en el trabajador. Lo importante es poderlo detectar para oportunamente realizar esa remisión y pues desde todas las redes de apoyo que tenemos, yo les decía el tema de la ARL cuenta con una línea de atención telepsicológica, entonces qué bueno que si ustedes como jefes, directores, supervisores, yo identifico un trabajador que lo he visto por ejemplo llorar reiterativamente, que es un trabajador que siempre estaba pues muy dispuesto, contento y yo desde un tiempo para acá lo veo cabezbajo, veo que no come, que incluso ha planteado la idea de suicidarse, esas son alertas que sí o sí yo tengo que hacer algo con ese trabajador para poder de cierta manera generar esas redes de apoyo, tanto con la ARL como con la ARL como con la ARL como con la ARL que estamos haciendo por ese trabajador. El tema del de la ideación suicida es un tema complejo y por la misma complejidad del caso tenemos que tener protocolos de actuación frente a trabajadores que tengan situaciones de crisis emocional como por ejemplo este. Gracias doctora, nos pregunta la señora Ángela Patricia Espinosa, buenos días, saludos de la ciudad de Neiva, mi consulta es, como responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que puedo hacer si en la aplicación de la batería psicosocial me sale un nivel bajo, pero sé que este resultado no refleja lo que está pasando con los trabajadores porque ellos contestan la batería pensando en que pueden haber retaliaciones por parte de la gerencia si contestan lo que realmente sienten frente al clima laboral o el estrés. Ay Dios, qué difícil. Bueno, dentro de la estrategia positivamente más y ojalá pues tú tengas la oportunidad de conocer estos programas, por eso una de las pasos más importantes es el tema de reunión con la gerencia. Entonces cuando las empresas implementan esta estrategia hay un acompañamiento de un psicólogo, un psicólogo especialista que va, habla con gerencia, hace toda esa fase de entendimiento y de sensibilización, porque lo que tú dices es muy importante. Si yo estoy en una empresa donde la gerencia no le está dando la importancia que se merece al riesgo psicosocial, donde los mismos trabajadores, lo que tú me estás diciendo, están contestando la encuesta más por miedo a las retaliaciones o consecuencias que pueda tener, pues apaga y vámonos, porque realmente por más que tú quieras generar estrategias de intervención, pues no te van a dejar y no van a ser efectivas. Entonces, qué importante es poder generar esa sensibilización desde la gerencia, qué importante también es en la aplicación de la batería del riesgo psicosocial, por eso los psicólogos deben realizar un proceso de sensibilización antes de aplicar esa encuesta, tanto a nivel gerencial como a nivel de los trabajadores, para que realmente, pues la información que tengamos acá sea cierta, verídica y no como tú nos estás diciendo, en donde los resultados, pues nada se acercan a la realidad de lo que está viendo la organización. Ojalá y ustedes puedan desarrollar esta estrategia positivamente más, para que reciban el acompañamiento de un psicólogo y a partir de ahí, pues empiecen a generar acciones de cambio desde los niveles directivos, ¿no?, que es que con la poca información que me das, pero creo que es lo que está pasando en la organización. Yo tengo que intervenir desde la parte directiva organizacional para que realmente esas acciones que yo plantee desde lo psicosocial, pues generen el impacto positivo que nosotros queremos. Gracias, doctora. Vamos a responder la última pregunta. Nos pregunta el señor Jorge José Eduardo Sanabio. Tengo un trabajador que es socorredor minero. Él estuvo en la atención de una emergencia en la antigua empresa donde laboraba. Actualmente, él presenta un cargo de conciencia por no haber logrado salvar la vida de una de estas personas. ¿Qué puedo hacer teniendo en cuenta que en la anterior empresa no le tuvieron en cuenta dicha situación y no recibió ninguna ayuda? Difícil, ¿no? Pues yo no soy clínica, pero puede que esté presentando sintomatología de un cuadro de estrés postraumático, ¿no?, que es un diagnóstico que se da luego de haber vivido, pues, un suceso complicado y difícil como lo que él está viviendo. Yo le recomendaría qué recursos en este momento la ARL tiene, poder gestionar con el ACE, con el ejecutivo de cuenta, la atención de telepsicología, la evaluación de afectación emocional. Nosotros a través de Positiva tenemos una evaluación que está basada, pues, en la escala de ansiedad de Golberg, en donde básicamente le enviamos esa evaluación a través del psicobox de la plataforma tecnológica del trabajador. Eso nos permite medir nivel de afectación emocional y automáticamente derivarlo al área de atención telepsicológica para que ya los psicólogos clínicos, pues, hagan, digamos, que un nivel de atención 1, 2 y 3 y al final, pues, dependiendo del caso, se pueda remitir a este trabajador a la EPS. Es importante que ustedes desde Seguridad Están en el Trabajo, integren a este trabajador al programa de vigilancia epidemiológica que tenga la empresa y se haga un seguimiento, porque si bien es cierto, esa situación, esa afectación emocional no está generada propiamente por condiciones organizacionales que la persona vivió en la empresa, es importante que ustedes puedan generar seguimiento para, de hecho, no de pronto incrementar o afligir mucho más al trabajador. Entonces, recuerden todas las redes de apoyo que se pueden tener desde la ARL positiva. Doctora Sandra, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en otra oportunidad. Muy amables. En esta ocasión, queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Bogotá y sus alrededores a que participen de manera gratuita en nuestra segunda Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se desarrollará en Bogotá este 13 y 14 de junio de 8 a.m. a 5 p.m. en jornada continua. Tendremos charlas de expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. Puedes inscribirte escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitamos en el chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, dar la opción seguida. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa. Y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Los dejamos con el siguiente video de nuestra feria en el año 2023. Que tengan muy buen día. Me parecen muy importantes estos espacios donde las personas desde las diferentes empresas pueden venir, tener un acercamiento para conocer los diferentes programas que se tienen desde Positiva, para que conozcan la feria, para que vean las diferentes tecnologías que se tienen aquí. Las pequeñas empresas que vengan a este tipo de ferias van a poderse apalancar en general de la transformación digital. Y las empresas grandes, por supuesto que tienen que venir. ¿Por qué? Porque a través de la transformación digital que tenemos, vamos a poder llegar a todos los trabajadores. Y ellos van a poder utilizar las herramientas que nosotros hemos desarrollado a favor de ellos. Desde ayer estoy trayendo poco a poco todos y cada uno de los empleados que tienen mis edificios para que ellos vivan la experiencia, para que ellos aprendan y desde la virtualidad entiendan todo lo que ocurre en la vida real. Gracias. 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 Gracias.